¿Vives cerca de criaderos de cerdos? ¿Conoces a alguien que los cría? ¿Te gustaría conocer sobre los peligros de críalos en condiciones poco higiénicas? Entonces, este video te puede ser de mucha utilidad. ¿Alguna vez fuiste al mercado y observaste bolitas blancas en la carne? Lo más probable es que dicho cerdito sea infectado con un parásito más conocido como la triquina. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que tiene convulsiones debido a la triquina? Este podría parecer su epilepsia como consecuencia de este parásito. Pues bien, esto inicia cuando un adulto infectado con el parásito a nivel intestinal, más conocido como la teña solitaria, defeca en el campo al aire libre cerca de los cerditos. La teña, que se encuentra en los intestinos del humano, bota sus huevos en las heces, y los cerditos sueltos que pasan por ese lugar se comen dicha deposición. Al llegar al intestino del cerdito, los huevos del parásito se abren y a través de la circulación sanguínea llegan a su carne, desarrollándose los quistes que contienen a la larva. Luego, el humano consume dicha carne contaminada y las larvas se desarrollan como gusanos adultos a nivel intestinal de la persona, repitiéndose así el ciclo del parásito. Además, puede darse el caso que el ser humano en vez de comer la carne con larvas del parásito, se infecte con los huevos del parásito. Si es así, estos huevos podrían ir al cerebro y ocasionar convulsiones, dolores de cabeza y hasta la muerte. Entonces, ¿qué representa un cerdo con quistes? La presencia de un cerdo con quistes es una señal de alerta para la comunidad porque es un indicador de que no se están tomando las medidas adecuadas de prevención, ya sea por malos hábitos de crianza, de higiene, etc. ¿Cuáles son las señales de alerta? 1. Haber expulsado parásitos o pedazos de parásitos planos, blanquecinos o amarillentos en las heces. 2. Presentar crisis epilépticas, pérdida del conocimiento, movimientos involuntarios de manos, brazos o piernas. 3. Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento que aparecen alrededor de 8 semanas después de ingerir carne que contiene quistes. 4. Dolor de cabeza severo, náuseas y vómitos. Si presentas alguno de los síntomas mencionados, no olvides consultarlo con un doctor en un hospital o el centro de salud más cercano. No esperes a último minuto. ¿Y se puede evitar? La buena noticia es que sí. Y te lo explicaré rápidamente. En primer lugar, para evitar la infección de la tenia, lo que debemos hacer es cambiar hábitos de crianza. Primero, criar los cerdos en corrales, para así evitar que coman necesidades humanas infectadas. Segundo, defecar en letrinas o baños. No usar los campos, ya que los cerdos pueden pasar por ahí y comer las heces. Tercero, comer carne de cerdo no contaminada. Es decir, no comer carne de cerdo si tiene esas bolitas blancas o cocinarla bien para que el parásito muera. En segundo lugar, para evitar la infección con los ojos del parásito, debemos cambiar hábitos de higiene. Primero, hervir bien el agua. Segundo, lavar los alimentos con agua no contaminada o hervida. Tercero, lavarse bien las manos y no tomar agua de río. ¿Y cómo puedo ayudar a mi comunidad? 1. Difundir la información de cómo se transmite la cisticercosis y la teniasis. 2. Construir y fomentar el uso de letrinas y corrales. 3. Enseñar a cómo reconocer la carne contaminada con quistes. 4. Pegar afiches educativos sobre el tema en lugares públicos. 5. Difundir volantes con las señales de alerta y medidas de prevención. Desmintiendo mitos. Si mis cerdos están infectados, ¿sus crías también lo estarán? Falso. La cisticercosis no es hereditaria. Si le das quinoa o guindas de comer al chancho, ¿se contagia de cisticercosis? Falso. Se contagia comiendo heces infectadas. ¿Cuando el clima es frío, el chancho se infecta? Falso. El clima no influye en el ciclo de infección. Si le das de comer cerdo contaminado a tu perro y este lame a alguien, ¿lo contagia? Falso. El perro no se puede contagiar con este tipo de tenia.